Hola chicas, buenas tardes, hoy día voy a cocinar verduras saltadas con cerdo. Esta vez voy a hacerlo con cerdo, voy a utilizar brócoli, pimiento, col china, zanahoria, frijolito chino, honguitos también. Estos honguitos son bien ricos, la verdad. Bueno, voy a utilizar salsa de soya, esta es una salsa para tallarín saltado, que fue lo que compramos en Perú. Y también aceite de ajonjolí, no sé cómo le llaman, de sesame, sesame o algo así creo que le llaman. También voy a utilizar ajo y kion también, un pedazo de zanahoria. Pero ahora lo que yo voy a hacer es picarlo, o sea, ustedes saben que el brócoli por sí es un poquito más durito que lo demás, porque lo demás es zancoche muy rápido. Pero este de acá lo vamos a picar y este va a ser lo primero que vamos a como que sofreír después de la carne. Así que bueno chicas, primero lo que voy a hacer es picar. Bueno chicas, ya tenemos aquí, este, como esto se zancocha, pues solamente le he hecho unos cortes. Nada más, luego cuando ya se va a ir, este, hirviendo, se van a ir soltando. Acá tengo ya la verdura ya picada y acá también pues tengo lo que también le voy a echar, lo que es el frijolito y los honguitos. Ahorita lo que yo voy a hacer es poner este, la olla a calentar. Le vamos a poner un poco nada más de aceite, porque por sí el cerdo pues este, bota bastante grasa. Este, vamos a ponerle el, como ya tenemos ya lo que es este, la ollita pues ya caliente. Vamos a ponerle el chal. Bueno ya que tenemos acá ya saben que hay que sazonar todo, porque si no pues qué sabor va a tener. Le voy a poner, le voy a poner un poco de sal. Aunque se me olvidó ponerle primero, como todavía no estoy mezclándolo, le voy a poner lo que es el jengibre y el ajo a un ladito. Y ahora recién voy a agarrar lo que es este, para poder mezclar todo, ok? Ya que le puse el ajo y le puse el jengibre. Bueno, ahora sí vamos a mezclar todo. Esto no tiene que estar como que, como chicharrón, tiene que estar así como que medio frito. Ok? Vamos a ponerlo, ahorita se está encocha ahí. Pero vamos a hacer que bote un poquito su aceite. Para eso pues tiene que freírse, ¿no? Lo estoy mezclando porque está con el ajo y el jengibre. Vamos a hacer que se sazone un poquito. Aunque incluso lo pueden aderezar antes y después ya aderezado, pues lo pones también a la olla, ¿no? O a la sartén, como lo quieras hacer. Esto de acá se puede acompañar, pues, con fideo o con arroz también. Bueno, ahora sí que ya está empezando a freírse. Le voy a poner lo que se me hace como que más difícil es ancochar. O sea, voy a echar los, este, los brócolis. El brócoli es bien rico, así que me gusta echarle a cada uno. Y la vamos a echar. Ahora, vamos a bajarle un poco el fuego. Y vamos a dejar que sude. Ok, vamos a hacer lo que es el zancocho. Así que lo vamos a tapar por unos minutos. Bueno, chicas, ya que tenemos ya casi zancochada la brócoli, vamos a echarle lo demás. Porque lo demás también tiene que hervir. Y para eso, pues, acompañando ya con el brócoli, se termina, pues, de zancochada. Así que vamos a echarle todas las verduras. Va a ser mucho bulto. Ustedes van a ver que se va a ver un montón. Pero esto, este, luego como que se achica. Se reduce, mejor dicho. Vamos a echarle las demás verduras. Hay bastante, o sea, la olla va a estar como llena, pero a la hora de, ya que se zancocho, se hierve, este, se reduce como hasta la mitad. Así que, esto es lo que a nosotros nos gusta de las verduras. Y también vamos a echarle lo que es este, el brócoli y los honguitos. Lo que no debe de faltar. ¿Ok? Mientras que van a hervir, vamos a echarle la salsa de soya, que es el sillao. En Perú, pues, se llaman sillao. Un poquito de aceite de goma, que es el sesame, creo que lo llaman. Y le voy a echar esta salsa, que es el tallarín. Que esto, pues, es un concentrado, ¿no? Que yo le, que nosotros compramos ahí en Perú. Le voy a agregar solamente un poquitito nada más de sal. No le voy a poner como que tanto, tanto que digamos. Y le vamos a poner una tacita de agua. Ok, yo le voy a poner un poco nada más de agua. No hay necesidad que le pongas mucho, porque si no, pues, se va a poner demasiado cocido. Así que, vamos a tener que estar chequeando aquí, ¿ok? Y vamos a dejar que sude un poco. Bueno, yo lo que hago, pues, antes de que empiece a hervir, voy a darle una voltereta aquí. Ok, y vamos a dejarlo ya para que, este, empiece a sancocharse todo esto. Bueno, chicas, para espesar un poquito, vamos a ponerle un poquito de chuño. Y solamente le voy a poner una cucharada. Ok, lo vamos a agitar rápido, porque... Esto, si lo para, pues, se pone duro. Puesto en esta sartén, ahora, pues, está hirviendo. Ahora le vamos a echar. Y lo vamos a mezclar rápido. Para eso le voy a bajar el fuego, porque si no, se va a hacer como una masa morra. Ok, vamos a bajarla. Y vamos a rociarle. Ok, ahora sí. Ahora sí, lo vamos a mover. Ok. Bueno, chicas, ahora sí, ya está listo. El juguito, pues, no está tan aguadito. Y bueno, ya lo estoy dando solamente de su último hervor. Y bueno, ya está todo, como pueden ver. La verdad que esta es una de nuestras comidas favoritas. Porque a mi esposo le encanta, así que a Amy más todavía. Y bueno, ahora sí, lo vamos a servir. Bueno, chicas, ahora vamos a servir. Yo tengo este plato, en este plato no más lo voy a servir. Ignoren mi toronja que estoy comiendo mientras que estoy cocinando. Este es el fideo. Como le diga, esto es un liceudón. Ahí lo que además, acá lo entiendo. Pero bueno, este de acá es frito. Supuestamente es para dos personas. Amy creo que sí comerá, pero no sé, no sé todavía. Le voy a preguntar a ella. Pero yo sí voy a comer con fideo. Y ya no creo que coma con este fideo. Vamos a sacarlo y lo vamos a servir. Para poder acompañar con la verdura. Bueno, chicas, para que ustedes vean. Este es el fideo. Está tostadito, es fideo frito. Este acá es rico. Porque a la hora que lo echas, pues la verdura con el jugo está caliente. Y esto se ablandó un poco. La verdad que es algo bien rico. Ustedes deberían de probarlo. Y bueno, chicas, es como acabó el plato. Espero que les haya gustado. Así que nos vemos hasta el próximo video. Y no te olvides, regalame dedito arriba si te gustó. Bye, bye, chicas. 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 Chicas.